Nunca pensé que durieras tanto Tu ausencia me mata Y mi corazón en mil pedazos Amor, amor Puedes sacarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero las mil locuras Que te lo borra el corazón Y siente el sabor De tu flaquita del amor A la que nunca olvidarás Ahora me dices que nunca me has amado Y sin embargo yo te daba mi vida Ahora me dices que nunca me has amado Y sin embargo yo te daba mi vida Pero perdí todo por estar a tu lado Eres culpable de todo mi dolor Lo perdí todo por estar a tu lado Eres culpable de todo mi dolor Por tu amor no moriré Tú llorarás, me buscarás cuando no vuelva Tú la pagarás, la pararás mi sufrimiento Por tu amor no moriré No moriré No moriré A veces solo quiero sonreír Aunque tu vida sea un desastre Y por tu amor no moriré Por tu amor no moriré Por tu amor no moriré Tú llorarás, me buscarás cuando no vuelva Tú la pagarás, la pararás mi sufrimiento Por tu amor no moriré No moriré Bueno, ahora sí ¿Quién te creas tú porquería? ¿Para qué me hagas sufrir y llorar? Si yo te rogaba Si yo te rogaba Fue porque te amaba y trapo Angelito y un gilema Con más sabor Sí, sí, así Tanto te has te rogaba Que no sé quién te crees Jamás había llorado Y menos por amor Me cambiaste por ella Te alargaste con ella Aunque muera de dolor Te juro que te olvidaré Espero que un día pares Lo que hiciste tú conmigo Que encuentres un amor Que te quiera como yo Espero que un día pares Lo que hiciste tú conmigo Que encuentres un amor Que te cuide como yo Oye tú Lo que hace contigo Conmigo lo aprendió Y lo que a ti te dice Y yo se lo enseñé Espero que un día pares Lo que hiciste tú conmigo Que encuentres un amor Que te quiera como yo Espero que un día pares Lo que hiciste tú conmigo Que encuentres un amor Que te cuide como yo A ver sufridores Sigan sufriendo Porque yo Recién comienzo Y vamos de largo Lo que hable Lo que critique Todo me desvala Porque mi vida Solo la vivo yo Y nadie más Toda la vida Solo he sufrido Toda la vida Solo he llorado No sé qué pasa Con mi triste vida Solo quiero tomar Hasta morirme Hoy solo quedan Recuerdos que matan Porque en el amor Solo encontré dolor Hoy solo quedan heridas Que duelen Porque en el amor Solo encontré dolor He sufrido He sufrido tanto y tanto Que ya todo me da igual Hoy solo quedan Recuerdos que matan Porque en el amor Solo encontré dolor Hoy solo quedan Heridas que duelen Porque en el amor Solo encontré dolor Y las panas inseparables Luis Benítez Edison Gawin DJ Doraemon Y Christian Mix Para de sufrir Que de amor nadie se muere Y sube, sube Sube el volumen Tu flaquita del amor